La gerencia del hotel Holiday Inn ha expresado su anuencia a colaborar en el caso de violación denunciado por una actriz de Patito Feo durante un show de la telenovela argentina realizado en nuestro país por allá en el 2009, aunque dicen que videos ya no existen. María Esther Ordóñez nos cuenta mejor. Efectivamente, el elenco artístico de la telenovela argentina Patito Feo se hospedó en el hotel capitalino Holiday Inn hace nueve años y la gerencia del mismo está disponible para ayudar en las investigaciones de ser necesario. Aunque la colaboración no podría ser mucha, ya que el sistema de seguridad del establecimiento ha cambiado, pero sí aseguran que darán toda la información requerida por las autoridades si así lo amerita. Nosotros estamos abiertos como siempre a colaborar con todo lo que sea una investigación oficial. Información que nosotros tenemos que pueda ser valiosa va a ser compartida con las autoridades que lo requieran. Sabemos de la importancia, es un tema que se ha vuelto bien mediático y, por supuesto, si hay víctimas de por medio, nosotros estamos dispuestos a apoyar. No tenemos información de reconstrucción de hechos porque hace 10 años prácticamente los colaboradores que podían haber sabido algo del tema, pues ya la mayoría no está con nosotros. Cuando sepamos exactamente o la víctima de contacto con nosotros para darnos más información de horarios o el ministerio público o la policía o quien se vaya a encargar de hacer una investigación o de más información de horarios, tal vez podemos ayudar a reconstruir algo. No, dentro de nuestras habitaciones y como en ningún hotel del mundo no guardamos información porque es en un área privada. Actualmente los llavines de las habitaciones guardan una memoria para saber qué llave entró a ese llavín, el horario, la procedencia de la llave porque son codificadas y tecnología, pero tampoco esa es información que nosotros guardamos por 10 años. Cosas que podemos reconstruir son check-in, check-out, nombre de los huéspedes, los horarios en los que entraron, los consumos que tuvieron y se facturaron, pero si esas son cosas que pueden servir para la investigación, nosotros con muchísimo gusto. Según un comunicado que emitió el Ministerio Público este martes, la denuncia fue interpuesta en nuestro país por la actriz argentina Telma Fardín el pasado 4 de diciembre y agrega que el delito no ha prescrito, razón por la cual las autoridades competentes como son la Policía Nacional y el Ministerio Público se encuentran realizando la investigación. Aunque Elian Etín, gerente de Mercadeo del Hotel, dice que a este lugar no han llegado agentes policiales buscando información, ellos están anuentes a colaborar. Actualmente no hemos sido requeridos por ninguna institución oficial de dar información o una entrevista, han sido compañeros medios de comunicación que nos han solicitado información solamente. En este sentido, ¿cuál sería la ayuda que daría el hotel? La ayuda en información. ¿Las cámaras de seguridad podrían contar con esas imágenes o ya por el tiempo? Es algo bien difícil. La tecnología ha cambiado mucho. Entonces la información la tendríamos que reconstruir en base a un sistema que ya ni siquiera ocupamos en el hotel. El sistema de cámaras, nosotros guardamos las grabaciones y el sistema de seguridad actual por seis meses. Entonces, pues, querer remontarnos a hace diez años es bastante difícil. Además que también el sistema de seguridad de cámaras está cambiado. La tecnología avanza muy, muy rápido. ¿Habitaciones de camas múltiples si cada uno era individual? Nosotros hacemos lo que el promotor nos solicita. Habían habitaciones sencillas, había habitaciones dobles sencillas, significa que estaba una persona alojada. Doble significa que habían dos personas en camas individuales. En este caso específico vamos a reconstruirlo y cuando sea recorrido por la policía, por las personas que hacen las investigaciones formales, se lo vamos a dar. No le estoy diciendo que no se lo puedo decir, le estoy diciendo que no lo hemos reconstruido porque no ha sido solicitado a quien corresponde la policía. No queremos dar información que pueda obstaculizar tal vez una investigación porque lo más importante es esclarecer los hechos. Los hechos, según denunció la actriz del elenco de Patito Feo, ocurrieron el pasado 17 de mayo del año 2009. Ella en ese entonces tenía 16 años y Juan D'Artes, 45. Ambos viajaron a Nicaragua para participar en la presentación de una obra teatral sobre la telenovela que tuvo gran éxito en nuestro país. Marí Esther Ordóñez, Acción 10.